Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face, Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla En este espacio de Radio Face Express, el día con lo mejor de la información les tenemos El gobernador Pablo Arocesmena, al parecer se encuentra desubicado o viviendo en una realidad alterna Pues él dice y llama que hay que llamarlos Avengers, si como lo escuchas, a personajes ficticios Para que ayuden al jugador a solucionar los problemas que tenemos con la inseguridad De loco, descabellado, no sabemos este señor que estará haciendo Pero lo que vemos es que no tiene ni idea como se maneja una gobernación de policías en Guayas Ni tampoco para el cargo que fue designado, porque no fue electo Fue puesto por el señor Guillermo Lazo Con estas novedades y también tenemos que el señor Carlos Vera le dice sus cuantas verdades Y que le deja más que todo la boca cerrada Para que de esta forma la ciudadanía conozca y sepa quienes nos gobiernan Y cómo nos manejan en el país y por qué se debe tanto caso de inseguridad que estamos viviendo Con esto es muy importante que te suscribas, que nos dejes tu buen like y tu comentario Recuerda que estas noticias son muy importantes que tú las conozcas Para que de esta forma te mantengas con la muy buena información y así te mantengas empapado Con esto somos Radio Face y empezamos La situación que atraviesa el Ecuador no es nada favorable Pero si nos resulta muy extraño que estos señores que supuestamente están para trabajar para nosotros Porque nosotros les pagamos el sueldo con nuestros impuestos Se vengan a burlar de los ecuatorianos El señor a lo mejor es muy fanático de la ciencia ficción De los personajes ficticios Pero eso no lo llama para que el señor declare Que diga que hay que llamar a esos personajes ficticios Y gloriosos que a lo mejor en películas hacen maravillas Pero en la vida real no significan nada A lo mejor para los empresarios que trabajan en ellos Que les generan muchos ingresos Pero viendo tanta indolencia que vemos en las calles Con todo lo que ocurre Con el ciudadano holandés Con el policía Que lastimosamente perdió su vida Y con todas las situaciones que vemos día a día Nos cabe la pregunta Y nos queda resonando ¿El señor se encuentra delirante? Pero bueno No me creas a mí Escuchemos la nota que tengo preparado Para que tú mismo tú sepas de qué estamos hablando Escuchemos Habías anunciado tú que Claro, el tema de la seguridad es una de las prioridades Al momento de hablar de la provincia del Guayas En ese sentido mencionaste también Un plan de tridente de seguridad A ver si la gente puede entender esto En qué va a consistir Y sobre todo Cuáles son los propósitos de esto Alrededor de la provincia en sí De acuerdo La idea del tridente es poner a todos los jugadores en la cancha Poner a todos los Avengers ¿A qué me refiero? El tridente es poner a los Avengers en la cancha Que tienen las fuerzas de orden De orden público Tenemos la justicia Y tenemos a las autoridades Hablar todos el mismo idioma Apuntar todos hacia el mismo norte Y tener el cronómetro Con estas palabras que emite el señor Pablo Rosemena Gobernador del Guayas Es como nos vemos y nos damos cuenta Que no tiene ni idea De cómo manejar la seguridad En lo que corresponde al territorio que él controla Provincia del Guayas Pues vemos que él más le interesa generar Y promocionar su imagen Como próximo y futuro Candidato a la alcaldía de Guayaquil Mas no tiene ni la noción De cómo generar estrategias Que puedan asegurar la seguridad ciudadana Pues hasta habla de personajes ficticios De forma canchera Para que de esta forma La gente le vea y le aplauda Pero en la síntesis De la efectividad Y del orden Que se debe dar Para que estos problemas que ocurren en Guayaquil Y en todo el Guaya se solucionen No vemos absolutamente nada Podemos apreciar que esto ya parece Más que un divago del gobernador Parece hasta una burla Pues vemos que en las calles de Guayaquil Los problemas siguen ocurriendo Día a día Y en aumento Pero el señor nos refiere A series de televisión A personajes ficticios Y a cómo va a salir el problema Con algo que está en su imaginario Sin palabras ecuatorianas El señor habla de un eje De partito Para poder llamar a los Avengers Digamos que lo he escuchado todo Y a lo mejor se lo hace a la otra barra basada Pero lo que sí te puedo decir Es que no tiene ni idea De cómo se maneja una gobernación Yo me acuerdo Cuando sus inicios Cuando recién recién entró Y fue designado Que él decía Que iba a salir con todo Para parar A los señores arroceros Que en las manifestaciones ¿A dónde se le quedó eso? Pues ahora O solamente era de boca Me viene a salir con los Avengers Y tonteras O sea, vamos a estar parados Señor, si no sabe qué hacer Por favor Deje el cargo para alguien Que de verdad Sepa qué hacer Porque el Ecuador No está por improvisaciones Y su presidente Después de 10 años No sabe qué hacer Usted Menos Uno en otro Uno más uno Que no sabían qué hacer No suman dos Más que todo Restan Y es importante Que nos llegamos claro Con esto Pero el señor Carlos Vera Le dice la plena Y con esto Vamos a tener Otra situación Que en la cual Le deja las palabras Exactas Veámoslo Para no incendiar más el tema Prefirió guardar silencio Y quieren que estemos tranquilos Y quieren que la gente No reclame Y sale el gobernador Con estadísticas Y que han disminuido Tres delitos A mí Qué carajo No me importa Que hayan disminuido Esos delitos Y no atacan Los delitos principales Que son los violentos Que tienen que pasarme a mí Para que yo haga algo Yo tengo protección policial Y los que no tienen Y cuantos más Corren más peligro Que yo Y no están protegidos Y la gente sale A la calle Muerta De esta forma El presentador Carlos Vera Remete De forma muy fuerte Al ser gobernador Del Guayas Pablo Arosemena Debido a que Indica E incita Que este señor No está actuando Ni obrando Para poder cuidar La seguridad ciudadana Y por eso Vemos el repunte Que se ha ocurrido De inseguridad En el país Y más que todo En el Guayas Territorio donde Contró el gobernador Ejerciendo fusiones Del prematero Guillermo Lazo Como lo podemos observar El señor Carlos Vera No se guardó nada Y prácticamente Le da En la boca Porque Vemos que Al parecer Se encuentra indignado A lo mejor No ha llegado a una pauta Pero lo que sí Nos queda muy claro Demasiado claro Es que Es una disyuntiva Actualmente Con el gobierno Y el señor Va a seguir criticando Y ojalá Sea para bien Porque igual Sabemos que Esta gente Muchas veces Cuando recibe la pauta Sus mágicamente Sus ideales cambian No debería ser así Lo importante Es que trabajamos Y nos unamos Para trabajar Pero no con esto Siempre va a ser Y ya Porque Con el olor De las personas No se puede jugar Y más que todo Con todo lo que Estás viendo En el Ecuador Y que tienen La capacidad Para poder trabajar Y hacer un cambio Así como Vimos en el último video Que se cambió La señora Varela Deben hacerse Más cambios E inmediatos Porque el Ecuador Ya no aguanta Ni da para más Por ahora Nos despedimos Amigos oyentes Dejamos tu buen like Tu comentario Y así mismo Síganos en todas Las redes Somos Radio Face Cubor Tomego Jorio Bonilla Hasta la próxima ocasión Si es la ocasión No marita Nos contaremos En cualquier momento Chao ¡Gracias!